Por supuesto que estoy ya con Yuli Salomón y les quiero compartir algo. Hay muchísimas preguntas del público. Para ti, Yuli Salomón. Y hoy te voy a decir... Pero trajimos un galán para que también opine de este tema. A ver. Está bien loco el tema. Qué preocupación, qué preocupación. A ver, pon atención, caritos, pon atención, Yuli, ¿por qué nos escribieron esto? A ver, del público, ¿eh? La doctora Yuli, quiero... Fíjense que siento muchísimo dolor al tener relaciones sexuales y después de tenerlas, es peor porque me arden muchísimo los genitales y se me inflama todo. Hasta hacer pipí me duele y es súper desagradable. Ya probé a usar lubricantes y no me ayudan. Eso no me había pasado antes y apenas tengo 32 años. O sea, ¿qué es menopausia o qué podrás ser? No uso condones, no uso anticonceptivos porque mi pareja y yo queremos embarazarnos. ¿Qué me está sucediendo, doctora? Bueno, lo primero que deben de saber todos es que la dispareunia es el dolor. Así se llama el dolor a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Su novio no será el de WhatsApp? No. Pues porque para que le dola todo eso, seguro. Pero lo que sí es cierto, y esto es un tema muy importante que no es normal, más o menos 10 mujeres o 4, o sea, de 3 de cada 4 mujeres experimentamos dolor a la hora de tener relaciones sexuales por lo menos una vez en nuestra vida. Hay muchísimas causas. Por ejemplo, en esta pregunta mencionó varias. La primera, la más frecuente, es la falta de lubricación. Acuérdense que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, nosotros tenemos una curvatura, que el pene tiene que hacer esta curvatura. Ok. Entonces, el pene llega justamente a tocar al cervix, no llega adentro del útero, porque muchas mujeres tienen miedo de que su cavidad esté totalmente cerrada. Rapidísimo, perdón. Es un tema entonces físico, porque muchas personas dicen que es un tema de la cabeza. Ay, de los dos. Hay un tema orgánico y hay un tema psicológico. Cuando estamos hablando de la parte orgánica, toda esta partecita entrada se puede inflamar, se llama vaginitis. Y las vaginitis pueden ser secundarias a infecciones. La más frecuente es el hongo. Entonces, cuando tenemos un flujito blanco, se puede sentir como si la vagina estuviera totalmente cerrada. Como más apretado. Como más apretado, seca, como si el músculo no diera. El vaginismo, que es una causa psicológica, es cuando tuviste un traumatismo, no solamente una violación, sino también, por ejemplo, una episiotomía, un posparto. ¿Y quién es miedo? A que otra vez te lastimen. Entonces, los músculos involuntariamente se aprietan y esto ocasiona que no entre fácil. Oye, pero también, ¿qué tanto tiene que ver, que para eso está aquí el señor representando a todos los hombres, qué tanto tiene que ver los señores en que nos pueda llegar a doler a la hora de estas relaciones? Mucho. ¡Muyo! 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 A ver, hay muchas cosas. Normalmente, están de acuerdo que si viene así la penetración, el útero hace un poquito de peloteo hacia la vejiga. Por eso a nosotros nos da muchas ganas de hacer pipí en algunas posiciones. ¿Qué postura podría funcionar? Ajá. Pues justamente hay que conocer esta curvatura a través del ultrasonido, porque existen algunas mujeres que tienen una condición que se llama retroversión, que digamos que el útero, en vez de estar dirigido hacia la vejiga, está dirigido hacia el ano. Oye, pero el hombre, ¿qué culpa tenemos ya hablando en serio? Ajá. No, cuando tú entras en una mujer, el útero palotea. Lo tocas. Ajá. Si tú tienes una curvatura también distinta, esto puede hacer... Ajá. ...que se vaya hacia el ano o hacia la vejiga. Es que sí, digo... Entonces, hay que introducir correctamente y hay que fijarse que la mujer esté perfectamente lubricada. O sea... Para empezar. Pero entonces, la pregunta es seria. O sea, entonces, ¿qué postura recomiendas en la hora de hacer el amor? Lo primero es que hay que ver cómo está tu útero. El 90% de las mujeres tenemos el útero en anteroversión, o sea, hacia la vejiga. Pero si ellas se ponen arriba, entonces supongo que les duele menos. Exactamente. Si tu matriz está hacia el ano, pues tienes que encontrar una posición distinta para que el útero... para que el pene no haga este peloteo. ¿Y también según el tamaño? ¿Tiene que ver el tamaño de los señores? Miren, eso no es cierto. O sea, el tamaño no importa porque acuérdense que la vagina se abre para la salida de un bebé. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, si es muy grande, también puede llegar a pegar con más intensidad a la hora de... ¿Sabes qué es lo que duele cuando pega? Por ejemplo, adherencias, que tuviste cirugías, endometriosis, o el dispositivo, o a lo mejor alguna cuestión que hace que la pelvis se congele, enfermedad pélvica, inflamatoria. Sí hay causas orgánicas. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Lo más importante es que el hombre también puede generar alergia con el semen. ¿Cómo? O sea, esto era como que un mito... ¿Pero a tu propio semen? No, tú no. Tú me puedes dar alergia a mí si tus fluidos tocan los míos. Pero es que leí también que hay hombres que tienen alergia a su propio semen. ¿Qué les pasa? O sea, es que resulta que hubo un estudio en Manchester y que la alergia es a las proteínas del líquido seminal. O sea, el semen está compuesto por espermatozoides que salen del testículo, se van hacia la vesícula seminal, se tapa la uretra y sale entonces el líquido. Hay una proteína de ese líquido que se llama PSD que puede causar alergia. ¿Cómo sabemos si nosotros somos alérgicas al semen? Si inmediatamente cinco minutos o diez minutos después de haber tenido el contacto, empiezas a tener comezón, enrojecimiento... ¿Pero eso es muy común? O sea, al 10% de las mujeres se registró este estudio. ¡Guau! Es impresionante. Oye, oye... Entonces, si ellos quieren tener un bebé, hay que probar primero si esa es la causa, usar un condor y pueden atenderse con técnicas de reproducción asistida. Ah, eso está buenísimo. Bueno,